Policía Municipal de Tránsito informa que debido al bloqueo realizado en el kilómetro 175 Ruta Interamericana, jurisdicción de la Comunidad de Vázquez de Totonacapán, la cabecera departamental fue afectada debido al aumento del paso vehicular, siendo utilizado como vía alterna para los transportistas. Para informarles que el sábado pasado la Policía Municipal de Tránsito se dio la necesidad de poder apoyar el tema de la regulación del tránsito en la comunidad de Xantún, debido a que en horas de la mañana se tuvo un bloqueo a la altura del kilómetro 175 de la Ruta Interamericana, jurisdicción de la Comunidad de Vázquez, razón por la cual todo el tránsito que buscaba conducirse de la ciudad capital hacia el occidente o viceversa tomó como ruta alterna el municipio de Totonacapán, específicamente por la vía que comunica hacia Xantún, Nimasac, Pasajok y a salir hasta el kilómetro 170. La carga vehicular fue muy complicada, fueron horas de tráfico que la gente tuvo que esperar porque inevitablemente no se podía pronto hacer fluir el tránsito porque teníamos la intersección tanto en el Puente de los Baños, tanto en la Garita Tierra Blanca, más el tránsito que fluye con normalidad. Por esa razón este tránsito que buscaba vía alterna para irse hacia la ciudad capital sí estuvo muy complicado. También comentarles que durante horas de la mañana se tuvieron algunos bloqueos obviamente en el perímetro urbano ya por el tema de señalización de pasos peatonales porque necesitamos también seguir avanzando en este proyecto y esto implicó también determinados bloqueos, pero como les repito pues ahí están los agentes, estuvieron los agentes en distintos puntos estratégicos brindando regulación del tránsito. Sí, recomendarle principalmente a la población totonicapense que tenga paciencia en ese sentido. Ya han sido en menos de un mes varios bloqueos que hemos tenido acá en la ruta interamericana, en la jurisdicción de Nahualay, totonicapán y esto pues ha representado una fuerte carga para el municipio y el casco urbano. Cuando sea así pues tenga usted en cuenta de que es algo inevitable, que por mucho de que tengamos a un policía en cada esquina no va a ser posible hacer fluir rápido el tránsito por la gran cantidad de vehículos que circulan. Confiamos en Dios en que este tipo de problemas ya no se den y que ya no tengamos que estar sufriendo esos desvíos del tránsito hacia el casco urbano. Mientras tanto pues recomendarles mucha paciencia y precaución a la hora de conducir.